Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a trabajar una actividad de exploración y conocimiento del mundo natural y social. Y mi pregunta para iniciar es, ¿ya desayunaste? ¿Qué has desayunado hasta ahorita? ¿O apenas lo vas a hacer? Los alimentos nutritivos nos ayudan a mantenernos saludables. Seguramente desayunaste cereal o algún licuado mezclando leche y fruta o huevito guisado. ¿Pudiste haber desayunado alguna de estas opciones o ya me platicarás qué es lo que has desayunado el día de hoy? Alimentarnos saludablemente nos permite tener un mejor rendimiento en nuestro cuerpo. Así como los carros requieren de gasolina, tus juguetes requieren de unas pilas o baterías, la licuadora, la lavadora, la secadora de cabello requieren de energía eléctrica. Así nuestro cuerpo también requiere de energía. Esa energía la proporciona la alimentación. Lo que tú desayunas, comes, meriendas, cenas, las frutas, las verduras, las carnes, lo que viene siendo lácteos, lo que viene siendo la combinación de esos alimentos, permiten que nuestro organismo funcione y tenga un rendimiento para poder estar saludables. Entonces, ¿el día de hoy qué vas a necesitar? El día de hoy vas a necesitar tijeras, pegamento, tu libreta y un anexo que está por ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a observar muy bien los alimentos que vienen aquí. Fíjate muy bien, hay dos columnas, alimentos sanos y alimentos chatarras. Si tú te puedes dar cuenta, aquí está, si la puedes ver. Ahí puedes ver que en la parte de abajo hay unas imágenes que vienen siendo, pues hay un pollo, hay zanahorias, hay algunos alimentos también chatarra, que tú puedes clasificar al recortarlos y pegarlos en la columna que corresponde. Es una actividad que te va a permitir recordar la importancia de mantener tu cuerpo saludable. Los alimentos chatarras a todos nos gustan, nos encantan, pero de alguna forma, ten presente, ten presente que deben de ser en pocas cantidades. Seguramente te puedes dar un antojo, pero no es lo que te va a nutrir, no es lo que te va a dar la energía. Te va a permitir a lo mejor tener un pequeño gusto, pero no es lo que te da ese rendimiento que requiere tu cuerpo para poder estar alegre, estar contento y estar en una actitud de aprendizaje. Lo que tú necesitas es aprender a disfrutar de los alimentos saludablemente. De ti depende terminar todo lo que mami te da. Si te da sopita con verduras, sopa con verduras, disfrútalas. Ellas son para alimentarte, para nutrirte. Así como están las verduras, las frutas, los lácteos, las carnes, están para ti, para que tu salud permanezca. Si tú aprendes, aprendemos a comer saludablemente, ten por seguro que difícilmente vamos a enfermar, porque vamos a tener las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos necesarios para que nuestro cuerpo funcione junto con el ejercicio. Que tengas excelente día y te mando muchos besitos y todo mi cariño.